Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy tenemos un video que ustedes han pedido muchísimo Pero no lo había podido hacer porque Puchi no se animaba Entonces llegó el gran día Y vamos a estar haciendo el tag de cómo nos conocimos Pero antes de que Puchi entre Yo sé que me están siguiendo en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo por aquí mágicamente Así que ahora mismo ve y suscríbete Y recordarles que tenemos un sorteo abierto en el canal Donde les estoy regalando un iPhone X y un iPad Pro Así que dale, participa Que la suerte es loca y a cualquiera le toca Estar suscrito al canal con tu campanita activada Comentar en este video, darle un like y compartirlo Y seguirme en mis redes sociales Así no me extrañas tanto Que todos los días les pongo una fotito Un mensajito, un videito Y recuerden que todos estos sorteos son internacionales Así que tú, que me estás mirando en Tanzania Yo te lo voy a mandar si tú te lo ganas Dale, participa Bueno, y ya vamos a llamar a nuestro invitado especial Porque él se cree una pila de cosas Pero bueno, que aparezca Puchi por el arte de magia Puchi, te dijiste Puchi, tienes que ponerte Stitch Porque si yo me puse súper certita, tú te tienes que poner Stitch Esto ni me sirve Me compraste una cosa que no me sirve Tengo la colita de Stitch por aquí No me puedo sentar porque se cae ahí mismo en la nariz Ok, vamos, Puchi ya Bueno, vamos con la primera pregunta Puchi, ¿estás listo? El tag es tag de cómo nos conocimos Y vamos a tener varias preguntas Y tú respondes desde tu perspectiva Y yo respondo desde mi perspectiva Eso mismo iba a decir Siempre hay dos lados de la moneda Y el mío es que está bien Vamos con la primera pregunta ¿Qué o quién hizo que se conocieran? ¿La fiesta de disfraz a la que fuimos? El destino El destino, sí ¿Y quién hizo que nos conociéramos? Yo creo que eso se lo tenemos que dar a una profesora que tuvimos No, ¿qué o quién? Lo que nos hizo que nos conociéramos fue Que nosotros estábamos en la universidad juntos Camila estaba unos cuánticos semestres más arriba que yo Mira qué fresco tú, yo te voy a dar Entonces Camila estaba dos o tres semestres por encima de mí Iba adelante en la carrera Camila terminó primero que yo la carrera Es que esa no es la pregunta La pregunta es ¿Qué y quién hizo que se conociera? ¿Qué fue la fiesta de disfraz? No, fue estar en la misma universidad En el mismo pueblo, en el mismo lugar Bueno, esa es mi versión Dale, dale Tú di tu versión Mi versión es ¿Qué fue esa fiesta de disfraz? Donde yo te conocí Ahí fue la primera vez que yo te vi cara a cara ¿Y quién fue una profesora que tuvimos? Que a ti te habían hablado de mí esa profesora Y esa profesora me había hablado de ti ¿Ya? ¿Tu versión ahora, Puchi? Algo así Los dos íbamos a la misma universidad Yo la había visto a ella Ella no me había visto a mí todavía Me dio la casualidad Déjame una historia muy interesante El problema es que yo brillaba Camila era una persona que siempre estaba luchando por buenas causas Y da la casualidad que yo estoy sentado en la oficina de admisión Y veo que entra una muchacha Y enseguida como que me llama la atención ¿Pero una muchacha cualquiera? Una muchacha linda Entra una muchacha Linda Entra una muchacha Linda Bella, hermosa Pues yo estaba sentado en la oficina de admisión Había acabado de entrar a la universidad Y yo veo que entra esta muchacha Bonita Y estaba sorteando un iPad Estaba haciendo una rifa de un iPad Y estaba vendiendo todas esas boletas Toda la universidad Para recaudar fondos Para una actividad que tenía para las personas pobres La chica Camila siempre ha tenido ese inyectado en sus venas Ay, hermano, yo no te vi ese día Bueno, es que yo estaba sentado en una esquinita así Yo ni estaba... Estaba en admisión Como toda persona nueva que cuando llega Todo le parece grande No había nada Pero bueno, me llamó la atención Ah... El quién no fue la profesora No, no, no Es qué o quién Bueno, pero nosotros podemos responderlo con dos ejes Bueno, entonces El estar en la misma universidad El estar en el mismo pueblo La misma carrera Eso fue lo que nos hizo que nos conociéramos Sí, nos conocimos en la universidad Sí, estudiamos la odontología juntos Y también fue una fiesta de disfraces Lo que nos hizo que nos conociéramos un poco más Bueno, un poco no Como dos palabras Pero bueno, yo creo... Que habláramos por primera vez Yo creo que hay preguntas ahí para responder La próxima pregunta es ¿Se conocían antes de verse en persona? Sí, yo lo había visto a él Yo creo que lo había visto A mí me habían hablado de él Antes de verse Si nos conocíamos antes de vernos Yo creo que te había visto de lejos, mi amor Si se conocían antes de verse Antes de verse de lejos Ah, pues yo la voy a responder Como que si yo te había visto de lejos Yo te había visto de lejos Muy lejos Y lo único que veía era un chiquito Caminado así Casi mirando al sol Mi amor, tú eras muy creyente Es verdad Me entera No nos conocíamos Los dos vivíamos en Miami Vivíamos a menos de 10 minutos de cada uno Y nunca habíamos coincidido en nada Nunca nos habíamos visto Pero yo estoy hablando Antes de conocernos físicamente Yo te había visto de lejos Como tú me habías visto a mí en la dirección Se conocían antes de verse Yo sé lo que yo estoy respondiendo Tú estás respondiendo a mal Comenten ahí abajo Yo entendí la pregunta Como que si nos habíamos visto Aunque sea de lejos Tú me habías visto a mí Y yo te había dejado hipnotizada Con mi belleza En aquella vez Que entré a la dirección Recaudando fondos Y yo te había visto a ti Y yo dije Ese muchacho se va a partir el cuello Qué creyente es Bueno No nos conocíamos antes de vernos Ay, whatever La siguiente pregunta es ¿Cuál fue su primera impresión? Yo la voy a responder de esta manera Porque tú estás respondiendo muy mal Puchi Mi primera impresión De cuando lo vi de lejos Lejos Lejísimo Fue ¿Qué tipo tan creído? Mi segunda impresión De cuando nos conocimos Frente a frente Que yo me le presenté Fue Estoy en lo cierto Es un re ¿Qué te creído? You go Cuando vi a Camila Por primera vez Yo la veo Caminando Me parece que iba Con una amiguita de ella O algo así Pero me habían hablado Algunas cositas de ella Ya después cuando yo La vi así de lejito Comencé a preguntar Y después Empecé a ver Un par de cositas Que caminaba Con un cochecito Con un perrito adentro Que caminaba con Oye Estamos hablando De la primera impresión Estamos hablando De mi primera impresión Me estaba vigilando You're a stalker Era una brat Oh my god Una brat Mi primera impresión Fue una brat Una brat significa Una malcriada Una muñeca malcriada Una muñeca Yo andaba con el cochecito Porque miren que pasa Yo tengo a nuestro hijo Bruno Y entonces Antes Bruno Era mi perro solamente Pero después vino A ser de los dos Y cuando yo estaba en la escuela A veces en mi casa Por X razón Esto no pasaba mucho Pero esas veces Que pasó Desafortunadamente Él me vio Muy pocas veces Bruno se quedaba solo Pero sí hubieron Como dos o tres veces En la universidad Que él se quedó solo Y yo no podía Dejar a mi perro solo Me daba miedo Terror que le pasara algo ahí Entonces yo tenía Un coche de un bebé Yo ponía a Bruno En el coche Le ponía un pañal arriba Y la gente creía Que era un bebé Y yo andaba por toda La universidad con el bebé Hasta que una vez Me cogieron Y obviamente Me llamaron la atención Y todo Pero Bruno Se portaba súper bien Vamos a ver si Ponemos un ratito De Bruno en su coche Era una brat Qué clase de mala suerte Que las veces Que tú me viste Entonces fue empujando El coche de Bruno Andaba con una sombrilla En el medio de la escuela Para no coger sol Para que el cutis No cogiera sol Vamos a ver Esa fue mi primera impresión Está bien Pero yo tengo que defenderme Porque me tienes puestos los cañones Bueno Yo andaba con una sombrilla Porque como ustedes saben Bushy y yo estudiamos Odontología En la República Dominicana Y hay muchísimo Muchísimo sol Y mi universidad Tenía como varios edificios Entonces para caminar De un edificio al otro Era bastante distancia Y yo siempre abría mis sombrillas Porque no quería Que me diera el sol Y todas las mujeres Que me están viendo Y las niñas que me están viendo Mi amor El sol no es tan tan bueno Así que pónganse bloqueador Y usen su sombrilla Ok Sigue Esa fue de cuando Tú no la conocías ahora Tu impresión De cuando la vimos cara a cara Bueno Eso no puede ser otra pregunta ahí No Segura Sí Cuando la vimos cara a cara Dije wow Qué muchacha tan bonita Ah Y una voz bien dulce Así Eso fue lo primero Que me gustó Y su sonrisa Ay no Se está salvando ahí No Yo estoy yendo por la pregunta Tú eres la que estás Oíra Bushy pero ¿Cómo me vas a decir En National Television Que yo soy una más criada National Television Bueno O YouTube Television International La próxima pregunta es ¿Cómo? Siguieron Siendo Amigos En realidad no tuvimos mucho tiempo Para conocernos Así como para ser amigos Y para ser amigos Nunca fuimos amigos Sí, claro que sí Bueno Vamos a empezar Fuimos amigos por tres meses Señores Tres meses Que a mí casi que me obligaron Juan Carlos De rodillas A pedirle que fuera mi novia Te obligaron Me dieron unas gafas Díganme no a la violencia Pero bueno Señores Nos conocimos Empezamos a hablar Como en Augusto No fue así Puchi Le estaba haciendo los cuentos mal Siempre Después que nos vimos Por primera vez Frente a frente Que nos saludamos Es más bien Yo fui la que saludó Yo le dije Hola soy Camila Y él me dijo Ah hola Dio la vuelta Y se fue Con cinco chiquitas Para una esquina Ahí a bailar Todos los días aumenta más La cantidad de gente Y yo dije Se ha ido con cinco chiquitas Y las muchachitas No eran tan lindas Todas las mujeres somos lindas Pero ya no eran tan lindas Me entró Dice que le entró miedo Por hablarme Y yo dije Ah pues te fuiste con otra Pues me fui con otro Y yo me fui por una esquina Ahí a hablar con un amiguito mío Y a bailar con mi amiguito Porque yo dije Esto no me puede haber pasado ¿Cómo va a ser? Pero bueno Después de ahí Ah la maestra La maestra que teníamos Después de ahí Para que vean Que ella estaba diciendo Las preguntas mal Y ahí no la habíamos conocido Puchi Después de ahí Fue que la maestra Nos dio los números de teléfono Él me escribió Y Puchi y yo Teníamos las conversaciones Más aburridas del planeta Era muy normal señores ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo te levantaste hoy? Y a hablarme del perro Fuiste a la escuela ¿Del perro de él? Porque no hablaba ni de mi perro Aquí tengo al perro este loco Sentado aquí Comiéndome Aluiñándome las paredes Están conversaciones muy aburridas Y decía Ay este muchacho es como bobo Eso porque no estaba enamorada De mí todavía No Yo siempre estuve enamorada de ti Mentira Entonces poco menos de un año pasó Si nos veíamos Nos saludábamos Si no nos veíamos Nos saludábamos Después hablamos ¿No? ¿O no? Creo que seguimos siendo amigos Solamente así Por mensajes de texto y eso Pero Es que no nos veíamos mucho Como ella estaba Ella estaba más en clínica Yo estaba más en las aulas preclínicas Como que no nos rozábamos mucho Ah una vez sí Yo me fracturé un pie Y yo te pedí por favor Que me ayudaras Para que fueras mi asistente Verdad que sí Yo me fracturé No se fracturó nada señores Ella se ponía un yeso Porque aquí O sea Camila es muy dramática Eso no fue así Yo me fracturé un pie Y tenía puesto un yeso Porque aunque yo me quiera poner un yeso No me lo van a poner Si no lo llevo Y me lo pusieron Y yo andaba con una muleta Y una vez lo encontré Y yo tenía clínica Tenía que atender a un paciente Y le dije Ay me puedes ayudar por favor Y él me ayudó Ay mi asistente ¿Qué es eso? Con una fractura por dos semanas Me desesperé Y me lo quité Porque ya estaba como que Ah Pero no Yo creo que Nunca fuimos amigos 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 No Nunca llegamos a ser amigos Y una vez que nos conocimos Yo creo que una vez que nos conocimos Sabíamos Las intenciones de los dos Cada cual ya teníamos Los mismos intereses Teníamos ya Creo que la madurez Suficiente para establecer una relación Y nos fuimos a vivir juntos Puchi Tú te has adelantado muchas preguntas Quédate callado La próxima pregunta es ¿Momento que más ha marcado su amistad? Yo diría que nunca fuimos amigos Pero el momento que sí marcó Como que Bueno Ahora sí o ahora no Fue en la cafetería ¿No? Sí El momento que marcó nuestra amistad Fue básicamente Que nosotros Como le estábamos diciendo Estábamos en un punto Como que no nos hablábamos Y esto es así Estábamos muy normal Es que los dos sabíamos Los dos sabíamos Pero como que estábamos esperando el momento Yo creo Sí, yo creo que los dos Había alguna atracción Claro Porque siempre hay una atracción física O algo así Pero En realidad no nos habíamos ni No nos relacionábamos mucho Parece porque teníamos miedo De involucrarnos Y que termináramos así Casados Entonces No sale el tiro por la cola El momento fue Una vez que la vi en la cafetería Y la vi así solita Buscando una pizza Estaba buscando una pizza Y la veo muy bonita Ella Un jean bien apretadito Una blusita así Bien apretadita Y media escotada Ella iba a la escuela Un poco Cuando quería Iba a la escuela Un poco indecente Yo diría Yo no sé a qué mujer fuera Que tuviste ese día Porque yo me recuerdo Perfectamente Me recuerdo Porque hasta me tiré Una foto Y se la mandó a mi mamá Le dije Varias personas me han piropeado ¿Qué tú crees de lo que llevo puesto? No era una blusa escotada El problema es que Me habían secado Una blusita Y parece que Se secó de más Y se encogió la blusita Y entonces Por aquí abajo Por aquí abajo Por el estómago Me quedaba como Tres deditos por arriba Entonces en ese tiempo Ella era muy flaquita Y me veía bonita Porque tenía cinturita Cadera Ahora no Ahora soy un cerdito Pero bueno Una cerdita Entonces Pero no tenía escote Lo que sí tenía Era que se me veía la barriguina De todas las personas Que la apriopearon La única que a alguien Interesó fue a mí ¿Por qué le pregunté? Le dije Oye, ven acá Qué linda estás ¿Estás buscando novio? Y acá me dijo Sí, estoy buscando novio Y esta fue la cara Que puso Yo no sabía Dónde meterme En realidad No sabía Dónde meterme Pero Le pasa por agradón Por hacerte El papi shampoo El que sí El que yo Y le dije Toma ahí A ver qué vas a responder Casi que se cae Se quedó así como ¿Por qué pensé Que le iba a decir Ay no Y yo le dije Sí Porque óyeme ya Que se concretara A él ¿Qué le pasa? Bueno en ese momento Ya empezamos las cosas Un poco más serias Empezamos a hablar más serio Ya nos empezó a gustar más Ese fue el momento Que marcó nuestra relación Ese fue el momento Que marcó nuestra relación Al fin algo Es algo que coincidimos Señora Próxima pregunta Ay Dios mío La próxima pregunta Está difícil No me digas eso Sí ¿Cómo sería su vida Si no se hubieran conocido? Bueno los dos Nos hubiéramos hecho Odontólogos No matter what Yo no creo que estuviera casada Ahora mismo No creo que estuviera casada Tampoco creo que estuviera En una relación formal Me imagino que estaría viajando Que estaría No sé yo Conociendo el mundo Y ni pensar Ni pensar Abrir el canal sin Puchi Jamás O sea No los hubiera conocido usted Mi vida sin Puchi No hubiéramos tenido El canal de YouTube No estaríamos ahora Viviendo en Boston juntos No estaría casada No sé Creo que sería la misma Un buen turn Un gran Gran turn Sí yo creo que sería Es más Que ya creo que tengo una Yo sí creo Que Puchi sí Hubiera estado casada A este punto ya En realidad yo no me imagino Mi vida sin Camila Por eso me sería imposible Pensar de que fuera Mi vida sin ella Sin embargo Viste lo que ella estaba pensando Ella viajando Sin casarse Sin relación estable Ella estuviera gozando Pero porque tú eres así Como que muy serio Más serio que yo Yo sí creo Que él estuviera casado Ahora ¿Casado? ¿Con quién? ¿Con la vida? No sé No sé Te amo Próxima pregunta ¿Tienen algún apodo? Es que el apodo Se lo sabe el mundo entero Puchi Él es mi Puchi Y ella es mi Pucha Y aunque ustedes no lo crean En la casa nos dicen Los Puchi Los Puchungos Y Camila me ha tenido De todo tipo de apodos En realidad Me ha dicho de todo A mí siempre decía Pupu Pero siempre fue con Pupu Papi En nuestros momentos Me ha dicho de todo En realidad Sí, pero creo que Pupu Puchi Pupi Pupin Pupampum Por ahí Realidad me ha dicho de todo Lo que pasa es que Se ha quedado por ustedes Todos los apodos Siempre me los pone Pero es mujer a mí Por ejemplo Él es Puchi Yo soy Puchita Y él es Pupu Yo soy Pupa Y así O sea, él me los va cambiando Según yo se los voy cambiando a él ¿Pero cuál es el tema Tú me dices? Babe Babe Él me dice Babe Babe Honey 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 también me dice Yo solo digo Puchi Puchito Y cuando estoy bravo le digo Pucho, ven acá Siempre estás bravo Mentira Si nosotros tenemos Una relación súper linda Siempre estás brava Ay, pero yo estoy brava Por cosas importantes ¿Qué sé yo? La pasta De dientes No está en su lugar El cepillo Tampoco en su lugar Alcánzame una toalla Porque tengo Yo creo que Los problemas de nuestra relación Yo diría que son problemas De bobería ¿Pero qué problemas? Esos no son ni problemas Babe ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde este cepillo? ¿Dejaste la toalla en el piso? Próxima pregunta ¿Cuánto ustedes creen Que dure esta amistad O relación? Yo diría que para toda la vida Es una eternidad, señores Para eso no se casa, ¿no? Sí, sí, sí Yo de verdad Como él respondió ahorita En otra pregunta Yo no me imagino Mi vida sin mi Puchi Para nada Claro que sí Si me dijiste que estuvieras De viaje soltera Viviendo tu vida Puchi Puchi Eso era en un mundo paralelo En un universo paralelo No en este En este mundo Yo no puedo vivir Sin mi Puchi Y en el otro mundo paralelo Seguramente tuvieran con Qué descarado Ay, mira qué romántico Me quedó eso, Puchi No dijiste nada Mente descarado Te amo Te amo Esto es para toda la vida Para toda la vida Como estábamos tratando De adaptarnos El uno con el otro Sí tuvimos varias peleas Así, pero No era una pelea Un lindo bolseo Era así Porque acá Acá siempre tenía Las manos así Ella nunca bajaba Su guardia Es que yo venía Con el corazón roto Yo tenía que andar así Porque yo no quería Que volvieran a romper Mi corazón Entonces obviamente Yo tenía la guardia Todo el tiempo arriba Y por eso teníamos problemas Pero yo Boté a Puchi Innumerables veces Según ella Como ustedes vieron En el video De los pastelazos Vamos a dejarle el link Por aquí Si no has visto el video De los pastelazos Yo bote a Puchi Muchas veces Pero una pelea Grande, grande Que tuvimos Yo a ella Nunca le he votado Ni nunca me he enterado Que me ha votado Ella también tampoco Pero ella Según ella me ha votado Es que nuestras peleas Duran máximo Media hora La última duró media hora Como si hubieran sido tantas Para mí fue muchísimo Media hora Cuando normalmente Nosotros duramos 5 o 10 minutos Vamos Siguiente pregunta Y última Algo que quieren hacer juntos Ser padres Ay mi amor Iba a responder Eso mismo Por eso te la adelanté Porque sabía que iba a responder Eso Ahora ella tiene que responder Otra cosa Yo creo que lo que más queremos Juntos Es tener Muchos cerditos Y muchos Estiches Muchos no Que si salen como Camila No voy a dar abasto yo Ser padres Pero a su tiempo En un momento En que nosotros Podamos ofrecerle todo Que nos podemos ofrecerle tiempo Que es lo más importante Poderle ofrecer tiempo Cuando podamos compartir Con ellos Todas estas cosas Que tenemos nosotros Ahí entonces Es cuando yo creo Que vamos a ser padres Eso en Como en dos añitos Yo creo que eso es lo que más Más queremos hacer Juntos ser padres Y tanto de hijos biológicos Como de hijos adoptados Sí Ay me encantó hacer este video Puchi Te amo Bueno yo creo que ya han tenido suficiente De mí Unos cuantos videos Ya han estado ahí Y siempre estoy detrás de cámara También Puchi que te quieren ver No para qué verme tanto Si aquí la estrella es Tú eres mi estrella Bueno Y bueno Vamos a darle Espérate 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 ¿Qué haces despidiendo? ¿Este es canal tuyo? Bueno Un besito Se va Puchi No se va Decirle que esta idea Obtuvimos del canal De Kali y Poché No sé si las conoces Son unas niñas lindísimas Le vamos a estar dejando El link de su video Por aquí abajo Vayan a chequearlo Porque sus videos Están hermosos Son una pareja Lindísima 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 Y muchas gracias Por hacer este video Nos dio esta idea A Puchi y a mí Ya que ustedes hace rato Estaban pidiendo Conocer más de nosotros Conocer más de nosotros Y cuando vimos esto En el canal de ella Fue como que Creo que fue la mejor manera De podernos conocer De cómo nos conocimos Al menos Ya Puchi 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 Adiós Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un maja Y con Puchi incluido Y recordarles Antes de irme Que tenemos Un iPhone X Para ustedes Y una iPad Así que ya sabes Dale participar Suscribirte al canal Campanita activada Competen este video Y sígueme En todas mis redes sociales Mis amores Y antes de irte Recordarte que me des Un Camila Para así yo saber Que este tipo de video Te gusta Les mando un beso Inmenso 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 Los quiero Los adoro Los amo Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Que se ha acabado Un Camila Un Camila Un Camila Gracias.